Hola, soy Patricia Platero. Como veis en el cartel, por fin soy especialista en Medicina Interna y nada, después de cinco duros años, sobre todo estos últimos meses, estoy orgullosa de haber formado parte del Hospital de la Ribera y solo tengo palabras de agradecimiento para ellos por la formación que he recibido. Bueno, yo soy Sergio García, soy ya facultativo especialista en Medicina Intensiva y bueno, después de estos cinco años, lo único que quiero dar son las gracias a todo el equipo que conforma el Hospital de la Ribera y en especial a mi unidad de cuidados intensivos que son los que se han encargado de convertirme en el médico que soy hoy. Muchas gracias. Buenas, soy Víctor Cortés, acabo la residencia de traumatología y nada, quería dar las gracias a todo el mundo, a mis tutores, a mi servicio, a todo el hospital, a los compañeros. Ha sido una experiencia inolvidable y muy contento de irme siendo la persona que soy y el médico que soy. Hola, soy Amelia Puchades, soy especialista en Medicina Familia y quería agradecer al Hospital de la Ribera y en especial a nuestros tutores, mi tutor del Centro de Salud, Juan y Casiano y a los tutores hospitalarios de urgencias, a Dani, a Sier, Sergio y Luis. Muchas gracias a todos por habernos ayudado tanto desde el primer momento. Hola, yo soy María, también recién acabada la residencia de Medicina de Familia. Nada, como ha dicho mi compañera, muchísimas gracias a nuestros tutores, Carlos Sánchez, Sergio Navarro, por todo su apoyo, todo lo que nos han enseñado y nos llevamos un poco de todos y cada uno de ellos. Y gracias por todo. Después de cuatro años, por fin soy farmacéutico especialista. Muchas gracias a todos por habernos invitado a los técnicos, a los adjuntos y especialmente a mi tutora por confiar en mí y por ayudarme a crecer personal y profesionalmente. Hola, soy Julia González, ya especialista en Bioquímica Clínica y quería dar las gracias a todo el hospital y en especial a todas las personas que forman parte del área de diagnóstico biológico por haberme enseñado tanto y tan bien y también a mi tutora por haberme guiado y apoyado en todo. Muchas gracias a todos. Bueno, a partir de hoy soy ginecóloga oficialmente y quería dar las gracias a todos los que me habéis acompañado estos cuatro años y en especial a Enric Conga por apoyarme tanto. Un beso muy fuerte a todos. Gracias. Gracias por estar ahí cuando vos hemos necesitado. Muchas gracias por enseñarnos y ver el vuestro tiempo. Muchas gracias por escucharnos. Un beso. Un beso. Después de cuatro años ya soy psiquiatra por fin adjunto. Quería agradecer a todos mis compañeros, a todo el hospital, a todos los servicios, a mi tutor, en definitiva a toda la gente que me ha acompañado durante estos cuatro años, su ayuda, su apoyo y sus enseñanzas. Así que muchas gracias a todo el Departamento de Salud de La Ribera por estos cuatro años que seguro que son inolvidables. Hoy acabo la residencia. Gracias a los compañeros por haberme enseñado tanto. He aprendido de grandes profesionales pero sobre todo de grandes personas. Hola, soy María Martínez, ahora ya especialista en radiología, después de cuatro años formándome en el Hospital de La Ribera. Y solo quería dar las gracias a todos los profesionales del hospital, en especial a mi servicio de radiología, porque he aprendido mucho durante estos cuatro años. He estado muy a gusto y repetiría aquí la residencia mil veces. Y nada, simplemente solo dar las gracias a todos y hasta siempre. Hola, yo soy Laura Núñez, hoy acabo la residencia de pediatría y nada, quería dar las gracias a todo mi servicio, a mis coerres del resto de especialidades, a mis residentes tanto mayores como pequeñas de pediatría, porque sé que sin todas las personas estos cuatro años no hubieran sido lo mismo. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!